Si te atrae el diseño limpio y minimalista de la aplicación de WhatsApp en los dispositivos iPhone es posible disfrutar de una experiencia similar en tu dispositivo Android mediante la descarga de una versión modificada al estilo iPhone Esto es lo que llamamos descarga de un APK modificado de WhatsApp Así que ponte cómodo porque te muestro cómo hacerlo Bien chicos, hacer esto es bastante fácil Vamos a configurar nuestro dispositivo para que nos permita instalar aplicaciones de fuentes desconocidas En este caso estamos utilizando un dispositivo de marca Motorola pero puede ser cualquier marca siempre y cuando utilice sistema operativo Android Vamos a ir a los ajustes y acá en la barra de búsqueda vamos a escribir la palabra fuentes como pueden notar por acá para que nos permita instalar esas aplicaciones luego de darle los permisos Vamos a ir a esta opción que dice instalar aplicaciones desconocidas Vamos a ir nuevamente a esta parte y vamos a permitir que nuestro navegador en este caso Google Chrome pueda instalar aplicaciones de fuentes desconocidas En este caso lo tendrían desactivado, simplemente deben habilitarlo y básicamente esto sería todo Luego de tener ya nuestro dispositivo configurado vamos a ir a nuestro navegador Vamos a ir a la página oficial de YoWapsApp que es la aplicación que nos va a permitir aplicar el estilo iOS Les voy a dejar el enlace de esta página en la descripción para que con simplemente un clic lo puedan descargar Hacemos clic en esa parte que dice YoWapsApp Tienen que saber chicos que esta es una página confiable ya que son los mismos desarrolladores de esta aplicación Una vez descargada la aplicación de YoWapsApp vamos a ir a los tres puntitos para poder encontrarla Damos clic en la parte que dice descargas y esta es la aplicación que debemos instalar Seleccionamos, vamos a ver que ya nos va a permitir instalarla porque claramente hemos otorgado los permisos Damos clic en la parte que dice instalar Esperaremos unos cuantos segundos Si aparece este mensaje le damos en más detalles y le damos clic en la parte que dice instalar de todas formas Recuerden que siempre nos va a advertir porque son aplicaciones que no son descargadas directamente desde la Play Store Así que nada, esperamos, ya se ha instalado Le damos clic en la parte que dice abrir Vamos a ver que aquí nos va a pedir el permiso para poder acceder a los archivos de nuestro dispositivo Encendemos, damos hacia atrás y ahora si empezamos a configurarla como una aplicación común y corriente como si fuera la aplicación original de YoWapsApp Elegimos el idioma, damos en siguiente le damos en aceptar y continuar le damos en permitir y ahora tendremos que elegir el país y agregar nuestro número telefónico Bien chicos, una vez completada la configuración del dispositivo que hayamos puesto en nuestro número telefónico aquí tendremos nuestro YoWapsApp este va a venir totalmente en blanco no tenemos ninguna información podemos iniciar un nuevo chat por ejemplo escribimos la palabra Hola y vamos a ver como se ve la pantalla de lo que son los chats al estilo iOS damos hacia atrás si se fijan aquí tenemos lo que es un chat tenemos los estados, las llamadas, la comunidad organizada como si lo tuviéramos en un dispositivo iOS aquí tenemos unos ajustes que también podemos configurar para hacerlo más parecido a la versión de iOS así que les toca a ustedes verificar y configurar esta aplicación pueden ir a la parte que dice preferencias de MWapsApp y aquí básicamente pueden ajustar otros temas pueden descargar otros temas parecido a la versión de iOS aquí también tenemos el apartado de configuración general donde podemos ir eligiendo algunos colores incluso podemos elegir el icono de nuestra aplicación si han hecho este proceso y no aparecen las informaciones de WhatsApp es decir su chat o no pudieron restaurar su copia de seguridad recuerden que pueden hacerlo utilizando esta herramienta de TenoChat el enlace de descarga se lo voy a estar dejando en la descripción para que con simplemente un clic estén acá y puedan descargar iCarphone transferencia de WhatsApp esta herramienta nos permite recuperar las copias de seguridad y transferir el WhatsApp, WhatsApp Business también GBWhapsApp que es la aplicación modificada entre otras aplicaciones más solo deben elegir la parte que dice GBWhapsApp para que puedas reconocer que es un WhatsApp modificado y aquí tienen las opciones de transferencia ya sea de forma directa restaurando una copia de seguridad que hayan hecho en la nube de Google Drive o directamente en el dispositivo si quieren más detalles sobre cómo recuperar esta información en la descripción de este video les voy a dejar pues un tutorial que hemos hecho de forma completa si el video te ha gustado y te ha funcionado no olvides suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video cualquier duda o comentario que tengas la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo gracias por quedarte hasta el final nos vemos en una próxima entrega